Ay, María Buenos días, señorita Ay, no, yo de verdad, si estoy salada Me atiende el más nubroso y el más sucio, pues, de la empresa No, yo soy hecha Señorita, ¿le puedo ayudar en algo? ¿Busca a alguien? Me da usted, no me puede ayudar en nada Ah, no, sí ¿Será que me puede llamar al dueño de la firma, por favor? Es que lo necesito muy urgente No creo que esté en este momento, él debe estar ocupado Ay, Dios mío, pero por lo menos vaya y mire, imbécil, sirva para algo Señorita, pero no, 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 no No, no necesita alterarse, tranquila Puede bajar la voz, que aquí todos la escuchamos Ay, no, pues, vea cómo se hace la víctima Cómo produce lástima Sirva para algo, imbécil, va, llámemelo, eh No es que soy diafán Señorita, ¿no le han enseñado a respetar? Ay, qué cartera este tipo, y no me lo aguanto más Qué pereza, la gente pobre, de verdad, qué pereza Pero, ¿qué es esto? Ay, no, 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 no ¿Qué pasó acá? Tranquilo, eh ¡Marcus! No, don Carlos, es que la señorita está un poquitico alterada ¿Y se puede saber qué quiere la señorita? Estoy buscando al dueño de la firma ¿Será que me lo puede llamar? Muchas gracias ¿Y eso como para qué? Ven a este, yo sé que le importa Eso es confidencial, miñito Sirva para algo, váyamelo, muévalo, muévalo Bueno, él está un poco ocupado en este momento, pero si gusta puede seguir a esperar Por fin algo efectivo Ay, Dios Oiga, usted, ¿qué está mirando? Morboso Qué pena O sea, otra vez por acá, qué pereza Solo venía a preguntarle que si se le ofrece algo, o si quiere tomar algo, comer algo Mientras el jefe llega, porque yo sé que él se va a tardar un poco Vea, yo de usted no quiero nada, de sus cochinas manos no quiero nada No es que usted me da asco, gas Entiéndelo, y una vez por todas Pero pues, señorita, yo solo he tratado de recibirla bien esta mañana, de tratarla con respeto Pero veo que usted, a todo el mundo como que, toda ahí, toda afanada Ay, mire, muchachito, de una vez le digo las cosas Usted conmigo no tiene oportunidad Es que yo estoy a otro nivel, a nivel del gerente, del dueño de la firma Pero es que mire usted cómo se viste, que yo creo que ni siquiera se baña Usted no se confunda, ¿sí? Por favor A ver, ¿qué tal si le invito a almorzar? Y me conoce mejor, y ya va a ver que voy a ser muy diferente Vea, yo le estoy diciendo que no, es que usted no entiende ¿Cómo se la voy a explicar, pues? Bueno, algún cafecito que le pueda ofrecer, o algo, pues Ay, sí, bueno, para que se vaya, pues, de aquí un cafecito, sí, sí Pero dígale a su jefe que no se demore, es que yo no tengo tiempo para ponerme a esperar Listo, vale, ya lo traigo entonces, ¿listo? Pero rápido, y sin azúcar Sí, está genial Ay, qué demora, ay, qué presasperada Señorita, ¿le traje agüita? Ay, no, yo no lo puedo creer Es que el café no ha estado todavía, entonces, mientras tanto, sí ¿Usted cómo se le ocurre traerme agua? ¿Usted qué es lo que le está pasando? Si yo a usted le dije que me trajera, pero café Señorita, pero... Es que es inútil, es como dormido ¿Qué está pasando aquí? Que hace rato le estoy diciendo a Simensi que llame a su jefe porque es que soy una mujer muy importante Y estoy cansada de estar acá esperando Vea, señorita, eso es una respetada firma de abogados y aquí no se puede estar gritando Yo ya hablé con mi jefe y me dijo que no la podía atender hoy, que viniera mañana ¿Cómo así? Entonces yo acabo perdiendo el tiempo como si nada, pues, quien venga mañana Uy, no, es que qué falta de cerealada de ustedes, en serio que sí Y a este otro ahí todo morboso echándole los perros a uno, pero bueno, mejor Vengo mañana para no verlo más a usted, qué pereza Señorita, nosotros le avisamos Y espero que mañana no me hagan esperar ¿A usted qué le está pasando con esa mujer? Más tarde hablamos, listo Ya, 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 yo pensé que esa mujer era diferente, pero yo veo que no Definitivamente, ay, bendito Vale Marcos, mi hermano Yo, Carlitos ¿Cómo amaneció? ¿Bien? Muy bien, ¿tú qué tal? No esperaba verlo tan temprano por aquí, hermano Pues, no sé, quise madrugar hoy Me vine rápido para la oficina ¿Cómo vas? ¿Bien? Bien Pensando que ayer había quedado una conversación pendiente entre nosotros dos Sí, no sé, de pronto fue de los documentos que encontré esta mañana sobre el caso que vamos a iniciar No, señor, acuérdese que ayer quedamos pendientes de hablar sobre esa mujer grosera, altanera, que lo trató tan mal Ya, ya, ya sé a qué te refieres A la mamacita que nos visitó Pues nada, ¿qué querías decirme sobre ella? No, hermano, yo quería saber realmente a usted qué le está pasando con esa mujer No, no, creo que me dejé llevar un poco por ese cuerpazo, por esas piernas Porque definitivamente es una mujer muy guapa Y ayer que la vi quedé impactadísimo O sea, el cabello, sus pestañas, ese rostro tan lindo La actitud que tiene, porque es que es muy aguerrida, ¿no? Y no sé, esa manera de vestir, el olor No, no, pero hermano, despierte que usted sabe que a esa mujer no le conviene Bueno, sí, tal vez tengas razón Y pues no debo fijarme solo en el físico, ¿cierto? Porque hay que decir que es bastante difícil, es una persona difícil O sea, no le tengo nada a ese tipo de caracteres Pero el problema es que la humildad y la sencillez también tienen mucho que ver Y la pelada no tiene nada de esto Bueno, esperemos, no sé si de pronto venga hoy Quedó en que sí, no sé, quería verla de nuevo porque me gustó verla Ah, por eso madrugó más, yo sí decía que eso no era tan normal, ¿cierto? Bueno, y no es madrugadora, que es lo que veo Entonces, habrá que esperar Bueno, pero ya sabe que tiene que tener muchísimo cuidado Porque ese tipo de mujeres son las más interesadas Sí, 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 créeme que lo tengo muy claro No me puedo dejar llevar por esto Hay que hablarle las cosas como son Y si hoy le da por venir, ya sabes Primero tú, contrólate, controla esas hormonas Y no te vas a dejar llevar por delante como ayer, por favor No, 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 estoy seguro que así no va a ser Listo, nos vemos entonces en la junta Dale, ya te alcanzo Sí, sí es Oiga, nada que llegue a su jefe pues Tengo que esperarlo toda la vida Ay, señora, ¿otra vez usted? Es que yo necesito Es que usted no entiende que yo necesito el trabajo, ¿ok? Bea, yo solamente le digo una cosa Esto es una persona muy mal educada Y yo estoy casi seguro de que mi jefe usted no la quiere ver Milton, de una vuelta, yo ya vengo Voy a solucionar algo Yo necesito a su jefe Una mujer tan importante como yo No necesito esperar Ustedes me lo llama o mira a ver qué hace Pero rápido, volviéndole Señorita, vea, así no se consigue las cosas Usted no es más que una mal educada Ay, sí, bueno, bueno, bueno A mí qué me importa lo que usted piense de mí Ah, bueno, precisamente ahí va llegando mi jefe Jefe, ¿cómo está? Bien, Carlos, sé cómo va ¿Estamos listos o qué? Sí, estamos listos Esto debe ser una broma de verdad, ¿cierto? Me están tomando el pelo No es una broma para nada, señorita Tenemos un juicio en este momento Y estamos bastante ocupados por si no se abocuen Ay, no, ¿cómo se le ocurre que el aseador Va a estar así vestido, va a ser el jefe? Ay, no, ya paran el chistecito, pues Ya Él no es el aseador Es mi jefe El dueño de la firma de abogados Mucho gusto Marcos Castaño El dueño de la firma Ay, señor, yo quería hablar con usted Yo le quería pedir mil disculpas Por el rato que le hice pasar ayer Por favor, discúlpeme Sí, no fue mi intención Es que tenía muchas cosas en la cabeza A ver, ¿me recuerda su nombre, por favor? Daniela Ok, señorita Daniela Primero que nada, tranquila No necesita excusarse Simplemente Usted es un tipo de persona que No quiero en mi empresa La verdad Ayer me pudo comprobar muchísimas cosas Y le di varias situaciones a ver Cómo las iba a manejar Pero veo que si trata así a una persona A un simple aseador Imagínese Una persona que necesite salvar un caso Por lo que sea Porque haya estado en la cárcel O porque lo vayan a meter Sí, sí, señor Tiene toda la razón Pero por favor, deme una oportunidad Yo necesito el trabajo Por favor, ayúdeme Ahorrese sus palabras No, no, por favor Esos lloriqueos Y toda esa actuación que está haciendo La verdad, no No, por favor Creo que está equivocada Buscando este tipo de trabajos Y si es una abogada tan prestigiosa Como dice ser Entonces Demuéstrelo Pero no en esta compañía ya Por lo menos tiene oportunidades en otras Antes de que se le cierren muchas puertas Carlos, vamos No, no, señor Por favor, deme una oportunidad Que esté muy bien Y que tenga un excelente día Yo lo suplico Nunca discrimines a las personas por su trabajo Te puedes sorprender Nunca pierdas la humildad No importa cuánto dinero tengas